Esta es la base de las fuerzas aéreas británicas de Ben Waters Situada a 110 kilómetros al nordeste de Londres Este ahora tranquilo lugar fue en su día una instalación militar altamente sofisticada La función básica de las dos bases era ayudar a la OTAN en caso de que se produjera una guerra en Europa Podíamos actuar y movilizar a nuestros A-10 para apoyar cualquier maniobra de guerra que nos ordenaran realizar En 1980, con la Guerra Fría en pleno apogeo, las bases aéreas de Ben Waters y la cercana a Woodbridge Son mantenidas por unos 12.000 empleados de las fuerzas aéreas estadounidenses Es uno de los complejos de la OTAN más grandes de Europa Pero la zona, rodeada por el denso bosque de Rendlesham, oculta un secreto Este fue el lugar de almacenamiento de armas secreto de Ben Waters Lo que se custodiaba aquí es oficialmente confidencial Pero tanto los investigadores como los observadores coinciden en que bajo estos búnkeres de hormigón se guardaba un arsenal nuclear Aquellos búnkeres subterráneos de alta seguridad con capas alternativas de acero, hormigón, tierra, acero, hormigón y tierra contenían cerca de 300.000 kilotones de potencia nuclear Los aviadores norteamericanos que trabajan en esta base están altamente cualificados Están entrenados para enfrentarse a situaciones de vida o muerte con serenidad Y esto es lo que hace que los hechos de Rendlesham sean aún más extraños Porque lo que estos intrépidos hombres vieron la noche de Navidad de 1980 les hizo temblar de miedo Son las 3 de la madrugada El piloto John Burroughs patrulla por la entrada este de la base aérea de Woodbridge Una de sus tareas habituales como policía de seguridad Seguridad se encargaba de las pistas, el almacenamiento de armas y cosas así Controlábamos la entrada a la base Este joven de 20 años de edad lleva casi 2 en las fuerzas aéreas Y ha estado destinado en Ben Waters durante casi año y medio Hoy apenas hay mucho más que contemplar que las estrellas en el cielo Hacía bastante frío La noche estaba muy despejada, apenas había nubes Pero sí había un poco de niebla Mientras camina, Bud, su superior, se acerca en un vehículo Me siguió un trecho y me dijo que diéramos una vuelta Los hombres se dirigen hacia el bosque de Rendlesham De pronto, el sargento Stephens observa una extraña luz entre los árboles lejos de la carretera Y dijo, vaya, ¿es eso normal? Yo miré hacia afuera y había un resplandor muy curioso en el bosque Le dije, no, eso no es normal Borrows no las tiene todas consigo Teníamos una sensación de peligro, de que algo no iba bien Había diferentes luces de colores que parpadeaban intermitentemente Alarmados, los hombres regresan apresuradamente a la base Para llamar a la sala de control desde un teléfono seguro No quieren transmitir esta información por sus emisoras de radio Ante la insistencia de Borrows, la llamada es trasladada al control central de seguridad de la base El comandante que está al mando envía al sargento Jim Penniston de 26 años al lugar Penniston es policía de seguridad de las fuerzas aéreas desde hace 7 años Me dijeron que tenía que acudir a la entrada sur porque había un problema Yo pregunté qué tipo de problema y él me dijo, prefiero que el vigilante que está allí se lo cuente Y yo respondí, bueno, no puede esperar, no, tiene que ir allí inmediatamente En pocos minutos Penniston y su chofer llegan a la entrada este Borrows y Stephens dirigen su atención hacia el bosque Vi unas luces multicolores, amarillas y rojas Estarían a unos 200 o 300 metros A simple vista parecía que se había estrellado un avión Ese color tiene el titanio y el carburante cuando arden Penniston vuelve a llamar a seguridad central y obtiene permiso para investigar un posible accidente de aviación Si se trataba de un accidente podíamos acudir a prestar ayuda y establecer un cordón de seguridad Siguiendo el procedimiento habitual, el sargento Penniston intenta recopilar toda la información de Bud Stephens Yo le pregunté, bueno, ¿has oído cómo se ha estrellado, Bud? Y él me dijo, no, no se ha estrellado, ha aterrizado Stephens está demasiado asustado para colaborar en la investigación Regresa a su puesto mientras Borrows y Penniston continúan sin él Poco después salen rápidamente con el chofer y se dirigen hacia la misteriosa luz Cuando la espesura les impide avanzar con el vehículo, Borrows y Penniston siguen a pie Caminan unos 50 metros y perciben fuertes interferencias en sus radios Cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más interferencias había y más nos costaba mantener el contacto De pronto el sargento Penniston nota una descarga eléctrica en el aire No era la primera vez que estaba en una situación apurada y ya conocía esa sensación de adrenalina Pero esto era algo diferente, se notaba en la ropa, en la cara, en el pelo Cuanto más se acercan a la luz, menos parece un accidente No olía a humo, estaba demasiado tranquilo, tan solo parecía una bola de luz Llegamos hasta un claro del bosque y allí estaba Era como una luz brillante que iluminaba toda la zona, era casi cegadora El sargento Penniston se acerca a casi un metro del objeto y la luz se apaga un poco Mientras su vista se adapta a la iluminación, le cuesta comprender lo que está viendo Me considero una persona racional Quería una explicación racional a lo que estaba pasando pero no la encontraba Penniston saca unas fotografías con su cámara militar El objeto tenía forma triangular, mediría unos 3 metros de ancho y 2 y medio de alto No podía distinguir la parte trasera de la delantera No tenía motores por ninguna parte, ni cabina de piloto, ni nada por el estilo El exterior del objeto era completamente liso Entonces da una vuelta alrededor del objeto y apunta su descripción en un cuaderno Estas son las notas que escribió aquella noche Superficie de tipo desconocido Identidad desconocida No presenta tren de aterrizaje No emite ningún sonido pero parece estar en funcionamiento La letra de Penniston cambia apreciablemente al acercarse al objeto Tenía problemas para describir el objeto No paraba de decir desconocido Hasta tengo problemas para entrever lo que apunté aquí Cuando se acerca a lo suficiente, extiende la mano y toca el objeto El material del objeto era liso, como el cristal Era cálido al tacto, pero no caliente No había luces sobre la superficie De alguna forma formaba parte del material del objeto En la parte frontal del objeto, Penniston observa unos extraños símbolos También los copia en su cuaderno Eran como unas marcas No eran números ni escritura Habría unos cuantos, tal vez seis símbolos que medían un metro de anchura Yo no había sido entrenado para aquella experiencia De pronto, el objeto emite una luz cegadora Los hombres se ponen a cubierto Entonces el objeto, o lo que fuese, se elevó y se alejó por encima de los árboles La velocidad del objeto que se alejaba de la zona fue La mejor manera de describirla sería en un abrir y cerrar de ojos En todos los años que llevo con las fuerzas aéreas Jamás había visto un objeto moverse a tal velocidad ni jamás lo veré Mientras los hombres se incorporan lentamente Le llama la atención otro destello de luz a través de los árboles Al principio creen que es el objeto Pero al fijarse mejor comprenden que es el faro de Orford Ness Que se encuentra a ocho kilómetros de allí Borrows y Penniston comprueban sus radios Vuelven a funcionar Son las cinco de la madrugada Han pasado unas dos horas desde que vieron por primera vez las misteriosas luces del bosque Contactan con seguridad central Y su comandante les ordena que se reúnan con un equipo de seguridad en la entrada a este Estábamos como ¿Y ahora qué decimos? No podíamos explicar lo que habíamos visto Un poco más tarde, aquella misma mañana Los hombres son llevados a prestar declaración Penniston se muestra reacio a dar a conocer todo lo que ha presenciado Dar detalles de lo que nos había pasado No habría sido bueno para nuestra carrera profesional Fui al despacho del comandante junto a Borrows Y dimos un informe más o menos aséptico de lo que nos había sucedido aquella noche Después del informe, Penniston asegura que el comandante les dio una velada advertencia Caballeros, dijo El proyecto Blue Book finalizó en 1969 A veces es mejor dejar en paz ciertas cosas Proyecto Blue Book era el nombre en clave de una polémica unidad de investigación sobre ovnis de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos Antes de ser disuelta, su objetivo era averiguar si los ovnis eran una posible amenaza para la seguridad nacional Pese a las advertencias de su comandante El sargento Penniston no puede quitarse de la cabeza aquel extraño encuentro Volví a mi casa y no pude pegar ajo Me quedé sentado en el salón durante dos o tres horas Y al final pensé, tengo que volver allá Regresa al lugar provisto de una cantidad de yeso blanco Su idea consiste en tomar moldes de cualquier rastro dejado por el objeto No estaba dispuesto a marcharme de allí sin obtener respuesta Quería algo tangible Detecta tres huellas circulares en posición simétrica sobre el terreno Tienen varios centímetros de profundidad y están a tres metros de distancia La distancia de separación entre las huellas era idéntica Tendrían entre 5 y 7 centímetros de grosor Estos son los moldes elaborados por Penniston un día después de los hechos Está convencido de que son las marcas dejadas por el objeto al aterrizar sobre el terreno Decide no mostrárselas a sus superiores Junto con sus anotaciones y el carrete de fotos El sargento dispone de tres moldes de yeso para avalar su relato Pero las pruebas físicas de Penniston no resuelven el misterio de Rendlesham Tan solo dos noches después, el ovni regresa Esta vez, el comandante adjunto de la base realiza un informe espeluznante sobre su propio encuentro Finales de diciembre de 1980 Los avistamientos de objetos misteriosos en el complejo militar de la OTAN Woodbridge Penn Waters Han puesto nerviosos a muchos aviadores Estos extraños encuentros comenzaron la noche del 25 de diciembre Cuando varios aviadores declararon haber visto luces poco comunes A primera hora del día 26, dos hombres aseguraron haberse acercado a escasos centímetros De un objeto que había aterrizado en el bosque cercano Es la tarde del día 27 El comandante delegado de la base, teniente coronel Charles Holt Asiste a una fiesta en el club de oficiales La fiesta se interrumpe cuando uno de sus hombres llega con aspecto agitado Llegó y estaba pálido como un cadáver Y lo cierto es que era una persona con aplomo Anteriormente había sido marine Nos dijo, ha vuelto Nos miramos y repitió Ha vuelto, el ovni ha vuelto Después de dos noches de relatos inquietantes Holt decide tomar cartas en el asunto La policía pasaba más tiempo Mirando al cielo que a los aviones que debía proteger Ya era hora de poner punto y final a todo este asunto Holt da instrucciones a un grupo de seguridad de tres hombres Para que preparen su equipo y le esperen en su despacho En pocos minutos se dirigen hacia el bosque de Rendlesham Cuando Holt llega ya se ha establecido un cordón de seguridad Alrededor del perímetro del bosque Holt es informado de la situación Y se le comunica que el ovni ya no es visible Pero los hombres perciben extrañas interferencias En sus linternas de alta potencia Holt y su equipo preparan una cámara de alta resolución Un contador Geiger Y un aparato de visión nocturna llamado Starscope Me llevé mi pequeña grabadora personal Suelo llevarla conmigo a todas partes para grabar lo que sucede El equipo se adentra en el bosque Estaba dispuesto a investigar y demostrar Que todo tenía una explicación razonable y sencilla Esta es la grabación que Holt realizó aquella noche Aparte de los problemas con las linternas El equipo de Holt se tropieza con el mismo tipo de interferencias de radio Percibidas por Burroughs y Peniston la noche anterior Están caminando por la zona donde Burroughs y Peniston Aseguran haber visto el misterioso objeto Cuando Holt repara en varias grietas en el tronco de algunos árboles Es como si hubieran sido golpeados por un objeto grande Holt ordena a uno de sus hombres que tome fotografías Tomó varias fotos de las melladuras de los árboles Sacó un montón de fotos seguidas El contador Geiger comienza a registrar altos niveles de radiación Pero solo en las zonas que bordean el presunto lugar de aterrizaje De pronto unos sonidos hacen vibrar el bosque Los animales del bosque estaban muy excitados Metían mucho ruido Y los animales de una granja que estaba cerca de allí También parecían muy nerviosos Uno de sus hombres señala hacia una luz que brilla desde lejos Con su grabadora en marcha Holt recoge cada instante de este suceso Vimos un objeto rojo y brillante Parecía un ojo Sería la mejor descripción Era rojo brillante y tenía un centro oscuro Parecía estar parpadeando Se movía entre los árboles horizontalmente Pero también verticalmente En otras palabras, se movía en zigzag entre los árboles y goteaba Yo lo definiría como metal fundido Holt y sus hombres persiguen el objeto hasta una campa cercana Conforme nos acercábamos se alejaba Se alejó de nosotros hacia la puerta del granjero Y permaneció allí unos 20 o 30 segundos Tal vez un poco más De repente explotó silenciosamente en multitud de objetos blancos De modo que nos acercamos a la puerta y buscamos sobre el terreno Marcas de quemaduras o pruebas O cualquier cosa procedente del objeto Los hombres no encuentran nada Desde lo alto, el objeto da un repentino giro Se acercó a nosotros a una velocidad altísima Se detuvo sobre nuestras cabezas y nos envió un rayo Yo lo definiría como un rayo láser En cuanto a diámetro, era un rayo estable Caía frente a nuestros pies y nos quedamos mirando asombrados Y yo pensé, ¿será una señal? ¿Será una advertencia? ¿Nos estará amenazando? Y tan rápido como había aparecido El objeto desapareció El objeto se aleja rápidamente El equipo, hipnotizado, lo observa mientras se desplaza por encima de la base Y sigue emitiendo rayos hacia el suelo Algunos creen que la luz se proyecta directamente Sobre la zona de almacenamiento de armas de la base Donde supuestamente se guardan misiles nucleares En este momento la cinta de la grabadora se acaba El objeto sigue volando en la distancia Pero Holt y su equipo no saben qué hacer No existe un protocolo para lo que acaban de presenciar Desconcertados y cansados Los hombres regresan a la base El aviador John Burroughs Que había visto el OVNI dos noches antes Llega al lugar junto con el sargento Adrian Bustinza A Burroughs le preocupa el comportamiento de los hombres que regresan del bosque Se sentían extraños No lo sabría decir Estaban alterados Tras una breve conversación Burroughs descubre una luz azulada Que brilla en la misma zona que Holt acaba de examinar El aviador está decidido a seguir investigando Empecé a insistirle Vamos coronel déjeme salir a ver Quiero ver lo que es Al final me dio autorización Y Bustinza y yo Fuimos allá a observar con más detenimiento Los hombres avanzan hacia el extraño resplandor azul Sube la adrenalina Y Burroughs empieza a correr Al acercarme a lo que quiera que fuese De repente desapareció El terreno queda en penumbra Los aviadores están asustados y confusos Sencillamente desapareció Yo me quedé en medio del campo No había nada Burroughs se dirige a Bustinza con incredulidad Me dice ¿Qué le ha pasado? Y yo no sé de qué me habla Y el usted estaba como envuelto en la luz Era como si usted estuviera ahí de pie De repente queda envuelto en la luz y desaparece Burroughs y Bustinza regresan a la base El segundo encuentro de Burroughs con la extraña luz Le deja sumido en un mar de dudas Lo que no saben es que se ha puesto en marcha Una investigación secreta de varias agencias del gobierno Los hombres aseguran que al volver a la base aquella noche Se tropezaron con una conspiración del gobierno Enero de 1981 En las bases aéreas de Woodbridge Benwaters al este de Inglaterra Se disparan los rumores tras el misterioso avistamiento de ovnis Por parte del personal militar norteamericano destacado allí Muchos de ellos llevaban años de servicio Eran testigos muy bien entrenados No es que hubieran aparecido la víspera así como así La consiguiente investigación militar sigue siendo motivo de polémica hoy en día Aquellos que aseguraron haber visto el ovni Creen que los militares estaban más interesados en controlar el daño que en saber la verdad Lo que hizo nuestro gobierno a estas personas por mantener la discreción es vergonzoso Según estos aviadores pronto se convirtieron en parte involuntaria de una coartada del gobierno Al principio la investigación se realiza siguiendo el procedimiento militar habitual El comandante delegado de la base, Charles Holt, que también fue testigo Comienza a tomar declaración a los hombres que aseguraron haber visto el objeto No tenía otra opción, no podía pasarlo por alto Había demasiados testigos y demasiada gente en diferentes lugares John Burroughs, que vio el ovni las dos noches Asegura que su entrevista no deja lugar a dudas Tomó nuestras declaraciones, las miró y dijo Esto es una locura, no hay explicación para lo que ha sucedido Y en eso quedó Otros como el sargento Jim Penniston dicen que después de su reunión con Holt Comenzó otro largo e inquietante proceso Dos semanas después de su entrevista inicial Penniston es convocado para prestar otra declaración Esta vez, ante un grupo de investigadores de alto nivel El OIE El OIE es la oficina de investigaciones especiales O por decirlo de otra manera La policía secreta Están ahí para controlar las fuerzas aéreas norteamericanas Pueden entrar en el despacho de un general E incluso arrestarlo Tanto es el poder que tienen Cuando Penniston entra en la sala El ambiente es hostil Comienza a declarar Y muestra a los investigadores los bocetos y anotaciones de su encuentro Según Penniston El resto de la entrevista fue turbio Al día de hoy Le cuesta recordar con exactitud Las tácticas que utilizó el OIE Para sacarle la información Tomaron medidas extraordinarias Para asegurarse de que estaba diciendo la verdad Me pusieron Penn total sódico Estoy seguro de que se lo permití Esperaba que creyeran que lo que decía era la verdad Pienso que les di mi permiso para que lo hicieran Para Penniston La investigación militar Emprende un giro más siniestro Cuando convocan a más hombres para ser interrogados Poco después de los hechos El sargento Adrian Bustinza Que había acompañado a John Burroughs al campo Es conducido a una habitación en el sótano de la base Para ser interrogado Incluso hoy Bustinza se niega a hablar públicamente Sobre los sucesos de aquella noche Pero la escritora Georgina Bruni Asegura que posteriormente le hizo varias confidencias Le dijeron Escuche Lo que usted vio fue la luz del faro Y él contestó No, no Vi mucho más que eso Y ellos Usted no nos está entendiendo, ¿no? Y lo retumieron hasta que aceptó reconocer Que lo que había visto era el faro Entonces le dijeron Las balas son muy baratas Diez céntimos la docena Entonces es cuando él dijo Vale, fue el faro Otros testigos también aseguran Que les obligaron a cambiar su relato sobre el OVNI Nos dijeron que teníamos que tratarlo Con confidencialidad absoluta Y así fue Nunca hablamos de ello Según Burroughs Es evidente que el gobierno oculta algo Poco después de su interrogatorio Burroughs vuelve a su puesto de guardia Mientras realiza sus rondas Comprueba que en el bosque Hay una actividad frenética De Burroughs salían vehículos hacia el bosque Había helicópteros sobrevolando la zona Algo estaba pasando allí Lo que era exactamente no lo sé El comandante delegado de la base Charles Holt También está al tanto de las actividades ocultas de la base Me enteré por algunas personas Que el día siguiente había llegado un avión lleno de gente Y que se habían dedicado a investigar a fondo Penniston y Holt aseguran que tomaron fotografías del misterioso objeto Pero cuando las imágenes vuelven del laboratorio Están veladas La mayoría de las fotos estaban veladas Me pareció muy extraño Lo que yo creo es que velaron intencionadamente las fotos que hice Estoy convencido Incluso el teniente coronel Holt El testigo de mayor rango Cree que los militares le ocultan algo A medida que prosigue la investigación Le solicitan que redacte a máquina un informe Basado en sus entrevistas con los demás testigos Y lo entregue a sus superiores Holt cree que este documento Será compartido con el gobierno británico Holt hace lo que le ordenan Y entrega un informe bajo el título Luces inexplicables Escribe Los individuos informaron haber visto un extraño objeto brillante en el bosque El objeto fue descrito como de apariencia metálica y de forma triangular No es un informe definitivo Muchos de los detalles faltan o son incorrectos Y las descripciones a veces son vagas El informe no estaba pensado para uso público Estaba destinado al ministerio de defensa Para que se involucraran en una investigación a fondo Sus superiores archivan el informe Y las extrañas luces ya no vuelven nunca más a la base Los rumores sobre la nave extraterrestre Acaban diluyéndose Durante tres años el público No tiene ningún conocimiento de lo que sucedió En las bases aéreas Pero en 1983 Aparece un nuevo testigo Con sorprendentes declaraciones Acerca de un encuentro con un ovni El misterio de Rendlesham se vuelve más profundo 2 de octubre de 1983 El periódico británico News of the World Arrasa en kioscos con el titular OVNI aterriza en Suffolk y es oficial En el artículo se asegura Que a finales de diciembre de 1980 Un misterioso objeto impulsado por control inteligente Invadió los cielos sobre la base aérea De Woodbridge Ben Waters Pero lo más fascinante Es que ofrece una prueba escrita Un informe oficial del gobierno Que confirma los supuestos avistamientos El documento había sido redactado Por uno de los hombres que observaron el misterioso objeto El comandante delegado de la base Charles Hall Emisoras de radio, cadenas de televisión Incluso la alemana y la japonesa La zona estaba invadida por gente Que quería conocer el verdadero relato Desde aquel momento Toda la prensa del Reino Unido Se hizo eco de esta historia durante una semana El informe titulado Luces inexplicables Ofrece una breve descripción De los encuentros de finales de diciembre En él se incluye la descripción Realizada por Peniston De un extraño objeto Que maniobraba entre los árboles Así como el relato de Holt Sobre una luz roja parecida al sol En el cielo nocturno Pero ¿Cómo se filtró esta historia al público? El documento Conocido como Informe Holt Salió a la luz a través de Larry Warren Un antiguo policía de seguridad At Waters Su explicación es contundente Quise forzar la situación Para que se supiera todo Él fue quien sacó a la luz pública Este asunto Fue a cuenta de la ley de libertad de prensa Que se desclasificó El llamado Informe Holt Se disuncó esta información concreta Y en cuanto se conoció aquel papel Ya no hubo forma de pararlo Warren recibió por igual elogios Y críticas por su franqueza La historia que cuenta Empieza como otras Pero el final es bastante más extraño A finales de 1980 Warren era un policía de seguridad De 19 años Destinado en Bend Waters Según Warren Tras la medianoche del 29 de diciembre Fue relevado del puesto Y le ordenaron ayudar Al coronel Holt En su investigación Al llegar al claro del bosque Observa un grupo de militares Que rodean un objeto brillante El objeto estaba posado en el terreno Parecía de una película De ciencia ficción Pero había algo vivo en ello No tenía puertas ni ventanas Era un objeto que cambiaba continuamente Al acercarse a pocos metros del objeto Warren dice que presenció Una visión extraordinaria Había varios oficiales y aviadores De cara al objeto Y tres pequeños seres brillantes De pie en la luz Lo que él y los demás hombres Observan en las cercanías Son tres figuras humanoides Eran figuras independientes Y daba la impresión De que fueran niños Warren se da cuenta De que el oficial más antiguo Empieza a comunicarse con los seres Los cargos más antiguos Parecían estar siguiendo un protocolo Era como un procedimiento habitual Warren es arrastrado lejos de la zona No se le ofrece ninguna explicación De lo que acaba de ver Al día siguiente Según sus palabras Es conducido a una sala Con otros testigos para declarar Recuerda un proyector de cine Y tres hombres trajeados Nos mostraron varias películas De actividad militar ovni Me imagino Que serían de los años 40 Al igual que los demás testigos Warren dice que Cuanto más avanza el interrogatorio Más confuso son sus recuerdos Lo siguiente que sucedió Es como una serie de imágenes Sin sentido Warren recuerda que fue llevado Contra su voluntad Por unos hombres vestidos de negro Que lo condujeron A un lugar subterráneo De la base Recuerdo que me colocaron Sobre una mesa Había gente que me hablaba Detrás había médicos Y gente de las fuerzas aéreas Tengo la imagen De una especie de cantina Yo intentaba comer algo Y estaba solo a la mesa Son imágenes Me las podrían haber implantado En la cabeza Warren dice no saber Si sus recuerdos son verdaderos O si aquellas imágenes Le fueron implantadas Por investigadores militares Para confundirlo Y distraerle De lo que realmente sucedió Tras conocerse Los sucesos de Rendlesham Las acusaciones de Warren Ponen furiosos A otros testigos Estos aviadores Y oficiales Exigen saber la verdad Pero el relato de Warren Tiene muy poca coherencia Todo esto nos sentó mal Son unos hechos Que realmente sucedieron Pero lo que él describió No se ajustaba A la realidad Divulgar este tipo De detalles extremos Era injusto Respecto a la gente Que estaba involucrada Parte de estos hechos Si se corresponden Con el relato De otros testigos presenciales Warren Al igual que Charles Holt Y Jim Pennington Recuerda haber visto Un objeto reluciente En un claro del bosque De Rendlesham Después de las navidades De 1980 Pero Larry Warren Es el único aviador Que asegura haber visto Formas de vida alienígenas Otro problema Que presenta la versión De Warren Es que nadie recuerda Haberle visto en el bosque La noche en cuestión Nadie recuerda Que estuviera allí Aquella noche Ninguno He hablado con todos Los que tomaron parte Incluso los que se mantuvieron Al margen Y nadie recuerda Haber visto a Warren En ningún lugar Salvo en la base Entrenando Warren se mantiene Firme en sus convicciones Jamás me ha importado Mi papel en todo esto Nunca he representado Intencionadamente nada Ni he mentido Ni he intentado Obtener algo De forma injusta Las contradicciones Que rodean El caso Rendelsham Han sido frustrantes Para los investigadores De ovnis Hay muchos testigos fiables Pilotos entrenados Para ser buenos observadores Y permanecer tranquilos En situaciones extremas Pero las discrepancias Entre sus versiones Son demasiado llamativas En los años siguientes Los investigadores Luchan por desentrañar El misterio En 2002 Unos documentos Desclasificados Del gobierno Arrojan nueva luz Sobre aquellos misteriosos Sucesos del bosque De Rendelsham Desde 1983 El caso Rendelsham Ha acaparado La atención De todo el mundo Pero hasta la fecha De hoy Sigue sin haber Una explicación Para lo que el personal De las fuerzas aéreas Norteamericanas Aseguró haber visto En el bosque Y los cielos De Suffolk Inglaterra Algunos expertos Que han revisado Los informes De las extrañas luces Y la nave brillante Han llegado a la conclusión De que se trata De una simple ilusión óptica James McGahan General retirado De las fuerzas aéreas Se enteró por casualidad Hoy hablar del caso De Rendelsham Por primera vez En 1983 Cuando estuve en la base Realizando unas maniobras Militares De servicio provisional En su recorrido Descubre que a 8 kilómetros De las bases A orillas del mar del norte Se encuentra el faro De Orford Ness McGahan Cree que los testigos Confundieron este faro Con un ovni En una noche fría Y oscura De diciembre El faro Proyecta su luz A través De los árboles Este brillante Foco de luz Se cuela Entre los árboles Y puede producir Efectos ópticos Muy curiosos La luz Se dispersa Por los árboles John Burrow Si menciona el faro En su primera declaración Ante sus superiores En el informe Dice que una vez Desaparecidas Las misteriosas luces Pensó que el faro Era otro objeto Pero rápidamente Se dio cuenta De su error Quiero dejar algo Bien claro Por mucho que alguien Quiera distorsionarlo Si se lee el informe Sobre todo el mío Se hace una distinción Entre lo que vimos Al principio Y la luz del faro Que vimos posteriormente En ningún momento De mi declaración Pone que creímos Que la luz del faro Era el objeto He hecho una exhaustiva Investigación En torno a este faro Podríamos pasar horas Discutiéndolo Pero es imposible Que la luz de un faro Viaje 8 kilómetros Entre los árboles Y lance rayos Sobre el suelo Definitivamente No pudo ser el faro Pero McGaha Asegura que hay otra Explicación Para las luces del cielo Que nada tiene que ver Con los ovnis La noche del 25 Hacia las 9 y media Un satélite cosmos Volvió a entrar En la atmósfera terrestre Seguramente tendría Un aspecto De bola de fuego Como un meteoro Muy brillante Durante casi 20 años Escépticos y creyentes Han seguido buscando respuestas En 2002 En parte gracias A investigadores Como Georgina Bruni El gobierno británico Desclasifica una nueva partida De archivos Los documentos Proporcionan nueva información Sobre el caso Pero también Suscitan nuevos interrogantes Una cosa Si queda clara El gobierno británico Investigó los misteriosos Avistamientos En 1981 Este hecho Parece demostrar Que los investigadores Militares no creían Que los avistamientos Fueran provocados Por un faro O un satélite Pero los archivos También revelan Los puntos débiles De la investigación Descubrimos Que parte de las instalaciones De radar Eran defectuosas Las cámaras No funcionaron La noche en cuestión O tuvieron un problema Y no había película Entonces Los investigadores Basaron sus pesquisas En el informe Escrito original Del teniente Coronel Charles Holt En su documento Declara que el primer suceso Ocurrió el 27 de diciembre Pero en realidad Los avistamientos Empezaron el 25 de diciembre El error de Holt Ha provocado Que los investigadores Examinaran las noches Equivocadas Durante 20 años Para Nick Pope Oficial del ministerio De defensa Es una revelación Frustrante Posiblemente Se trataba Del suceso ovni Más importante Que había tenido lugar Jamás en suelo británico Pero no solo Las fechas estaban mal Se había perdido Un tiempo precioso Por otra parte Se han apartado Muchos de los archivos Desclasificados En 2002 Los investigadores Confían en que Los gobiernos británico Y estadounidense Faciliten más información Incluyendo las fotografías Sacadas por el personal De las fuerzas aéreas La noche de los avistamientos Estas son las únicas imágenes Que quedan de la investigación Muestran a las autoridades Examinando el supuesto lugar De aterrizaje Pero no hay rastro De objetos extraños La postura oficial De las fuerzas aéreas Norteamericanas Es que los sucesos No suponen una amenaza Para la seguridad nacional Para muchos Esta afirmación No es cierta En la base Se guardaban armas nucleares Los informes De naves no identificadas Tendrían que haber Despertado la alarma Entre los militares Hubo algunos objetos Que sobrevolaron La zona de almacenamiento De armas Y proyectaron luces Sobre el terreno ¿Eso no es importante Para defensa? Los escépticos Se hacen la misma pregunta Pero en sus mentes Retumba la respuesta De los militares Los ovnis No visitaron El bosque De Rendensham Esto sucedió Durante la guerra fría Hay que comprender Que la seguridad En las bases Era bastante estricta Cualquier cosa Que pudiera suceder Cerca de la línea de vuelo Donde se mantenían Aeronaves De enorme valor táctico Y económico O en zonas De almacenamiento De armas Habría desencadenado Una reacción inmediata En toda la base Todo el mundo Se habría levantado Para responder a algo así Y desde luego Eso no sucedió Incluso Charles Hall El comandante delegado Se siente frustrado En su búsqueda de respuestas Sigo insistiéndole Al jefe de escuadrón Morland El oficial de enlace británico Para que me dé una respuesta ¿Es que a nadie le interesa? Tengo la sensación De que es un asunto Que han dejado abandonado Sin que nadie Se haga cargo de ello A pesar de que ellos Siguen presionando al gobierno Para que facilite más información Algunos investigadores Creen que los archivos Que faltan Y los primeros errores Cometidos en la investigación militar Pueden hacer que el misterio De Rendlesham Permanezca sin resolver Esto es así En cualquier investigación Si no se aprovechan Las primeras 24 horas Para recabar toda la información Las posibilidades de éxito Se reducen rápidamente El problema del incidente De Rendlesham Es que se produjo Durante el periodo navideño Buena parte del personal De la base Estaba de vacaciones Creo que hubo un vacío En la toma de decisión Para los hombres Involucrados En el caso Rendlesham La información Recientemente desclasificada No es suficiente Para dar carpetazo Al asunto Por ahora Poseen las escasas Y misteriosas pruebas Que quedan De su extraño descubrimiento Los moldes Y dibujos De Penniston La grabación De Holt Jim Penniston Larry Warren Y John Burroughs Siguen preguntándose Por qué el gobierno Oculta la verdad Hay una cadena de mando Hay una cadena de custodia Se guarda registro De todo Y en este caso Han hecho como si Todo se hubiera volatilizado Creo que técnicamente Nosotros también Somos parte de la tapadera Seguramente porque Dimos un informe inicial Muy aséptico Como solía decir John Lennon Una conspiración de silencio Habla más alto Que las palabras Y eso es un hecho Y mientras pueda Seguiré insistiendo A la gente Y seguiré gritando A los cuatro vientos Esto es lo que ocurrió Juzguen por ustedes mismos En Norteamérica Todo el mundo Ha oído hablar de Roswell Aquí solo los investigadores Conocen el caso Rendleson Pero a mí me parece Que este caso Es mucho más importante Que el de Roswell Podría ser el suceso OVNI más grande De todos los tiempos Merece un lugar destacado Merece ser conocido Por el público La gente todavía me pregunta ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé ¿Qué fue? La verdad es que no lo sé Ni idea No lo sé Durante más de 20 años Un puñado de empleados De las fuerzas aéreas Norteamericanas Ha vivido bajo las repercusiones De un hecho Que tuvo lugar En el bosque de Rendlesham Cerca de la base De Suffolk Inglaterra Ellos aseguran Que en 1980 Durante dos noches Experimentaron Un encuentro muy cercano Con un objeto No identificado Su relato Hace que el suceso De Rendlesham Sea uno de los más detallados Y mejor documentados Hasta la fecha Estos testigos También afirman Que el gobierno Abrió una investigación Y después intentó Taparla Este suceso Tiene espeluznantes similitudes Con un avistamiento Producido casi 33 años antes Cuando una supuesta Nave extraterrestre Se estrelló cerca De una base militar De Roswell Nuevo México Ambos relatos Están avalados Por testimonios oculares De respetados oficiales Investigaciones del gobierno Y documentos Y pruebas Clasificadas Fue como el Santo Grial Desde luego es el caso De ovnis más famoso De Gran Bretaña No cabe ninguna duda Es el Roswell británico ¿Qué fue lo que realmente sucedió En el bosque Que rodea las bases aéreas De Woodbridge Ben Watters En diciembre de 1980 Si pregunta al Pentágono Acerca de lo que sucedió En diciembre de 1980 En la base aérea De Woodbridge Le dirán que no pasó nada La gente tiene que salir Y contar algo Sucedió y fue auténtico Alguien más estuvo En el bosque de Rendlesham En 1980 El Roswell británico El Roswell británico Esta es la base De las fuerzas aéreas británicas De Ben Watters Situada a 110 kilómetros Al nordeste de Londres Este ahora tranquilo lugar Fue en su día Una instalación militar Altamente sofisticada La función básica De las dos bases Era ayudar a la OTAN En caso de que se produjera Una guerra en Europa Podíamos actuar Y movilizar A nuestros A-10 Para apoyar Cualquier maniobra de guerra Que nos ordenaran realizar En 1980 Con la guerra fría En pleno apogeo Las bases aéreas De Ben Watters Y la cercana a Woodbridge Son mantenidas Por unos 12.000 empleados De las fuerzas aéreas Estadounidenses Es uno de los complejos De la OTAN Más grandes de Europa Pero la zona Rodeada por el denso bosque De Rendlesham Oculta un secreto Este fue el lugar De almacenamiento De armas secreto De Ben Watters Lo que se custodiaba aquí Es oficialmente confidencial Pero tanto los investigadores Como los observadores Coinciden en que Bajo estos búnkeres De hormigón Se guardaba Un arsenal nuclear Aquellos búnkeres Subterráneos De alta seguridad Con capas alternativas De acero Hormigón Tierra Acero Hormigón Y tierra Contenían cerca de 300.000 kilotones De potencia nuclear Los aviadores norteamericanos Que trabajan en esta base Están altamente cualificados Están entrenados Para enfrentarse A situaciones de vida O muerte Con serenidad Y esto es lo que hace Que los hechos De Rendlesham Sean aún más extraños Porque lo que estos Intrépidos hombres Vieron la noche De navidad De 1980 Les hizo temblar De miedo Son las 3 De la madrugada El piloto John Burroughs Patrulla por la entrada Este de la base Aérea de Woodbridge Una de sus tareas habituales Como policía de seguridad Seguridad se encargaba De las pistas El almacenamiento De armas Y cosas así Controlábamos La entrada A la base Este joven De 20 años De edad Lleva casi 2 En las fuerzas aéreas Y ha estado destinado En Ben Waters Durante casi año y medio Hoy Apenas hay mucho más Que contemplar Que las estrellas En el cielo Hacía bastante frío La noche Estaba muy despejada Apenas había nubes Pero si había un poco de niebla Mientras camina Pat, su superior Se acerca en un vehículo Me siguió un trecho Y me dijo Que diéramos una vuelta Los hombres se dirigen Hacia el bosque De Rendlesham De pronto El sargento Stephens Observa una extraña luz Entre los árboles Lejos de la carretera Y dijo Vaya, ¿es eso normal? Yo miré hacia afuera Y había un resplandor Muy curioso en el bosque Le dije No, eso no es normal Burroughs No las tiene todas consigo Teníamos una sensación De peligro De que algo no iba bien Había diferentes luces De colores Que parpadeaban Intermitentemente Alarmados Los hombres Regresan apresuradamente A la base Para llamar a la sala de control Desde un teléfono seguro No quieren transmitir Esta información Por sus emisoras de radio Ante la insistencia De Burroughs La llamada es trasladada Al control central De seguridad De la base El comandante Que está al mando Envía al sargento Jim Penniston De 26 años Al lugar Penniston Es policía de seguridad De las fuerzas aéreas Desde hace 7 años Me dijeron Que tenía que acudir A la entrada sur Porque había un problema Yo pregunté Qué tipo de problema Y él me dijo Prefiero que el vigilante Que está allí Se lo cuente Y yo respondí Bueno, no puede esperar No, tiene que ir allí Inmediatamente En pocos minutos Penniston Y su chofer Llegan a la entrada este Burroughs Y Stephens Dirigen su atención Hacia el bosque Vi unas luces multicolores Amarillas y rojas Estarían a unos 200 O 300 metros A simple vista Parecía que se había Estrellado un avión Ese color tiene el titanio Y el carburante Cuando arden Penniston vuelve A llamar a seguridad central Y obtiene permiso Para investigar Un posible accidente De aviación Si se trataba De un accidente Podíamos acudir A prestar ayuda Y establecer Un cordón de seguridad Siguiendo el procedimiento Habitual El sargento Penniston Intenta recopilar Toda la información De Bud Stephens Yo le pregunté Bueno, ¿Has oído Cómo se ha estrellado Bud? Y él me dijo No, no se ha estrellado Ha aterrizado Stephens está demasiado Asustado para colaborar En la investigación Regresa a su puesto Mientras Burroughs Y Penniston Continúan sin él Poco después Salen rápidamente Con el chofer Y se dirigen Hacia la misteriosa luz Cuando la espesura Les impide avanzar Con el vehículo Burroughs y Penniston Siguen a pie Caminan unos 50 metros Y perciben Fuertes interferencias En sus radios Cuanto más Nos adentrábamos En el bosque Más interferencias había Y más nos costaba Mantener el contacto De pronto El sargento Penniston Nota una descarga Eléctrica En el aire No era la primera vez Que estaba En una situación apurada Y ya conocía Esa sensación De adrenalina Pero esto era Algo diferente Se notaba En la ropa En la cara En el pelo Cuanto más Se acercan A la luz Menos parece Un accidente No olía A humo Estaba demasiado Tranquilo Tan solo Parecía Una bola de luz Llegamos Llegamos hasta Un claro del bosque Y allí estaba Era como una luz brillante Que iluminaba toda la zona Era casi cegadora El sargento Penniston Se acerca a casi Un metro del objeto Y la luz Se apaga un poco Mientras su vista Se adapta a la iluminación Le cuesta comprender Lo que está viendo Me considero Una persona racional Quería una explicación Racional A lo que estaba pasando Pero no la encontraba Penniston El objeto Tenía forma triangular Mediría unos 3 metros De ancho Y 2 y medio De alto No podía distinguir La parte trasera De la delantera No tenía motores Por ninguna parte Ni cabina de piloto Ni nada por el estilo El exterior del objeto Era completamente liso Entonces da una vuelta Alrededor del objeto Y apunta su descripción En un cuaderno Estas son las notas Que escribió Aquella noche Superficie De tipo desconocido Identidad desconocida No presenta Tren de aterrizaje No emite ningún sonido Pero parece estar En funcionamiento La letra de Penniston Cambia apreciablemente Al acercarse al objeto Tenía problemas Para describir el objeto No paraba de decir Desconocido Hasta tengo problemas Para entrever Lo que apunté aquí Cuando se acerca A lo suficiente Extiende la mano Y toca el objeto El material del objeto Era liso Como el cristal Era cálido al tacto Pero no caliente No había luces Sobre la superficie De alguna forma Formaba parte Del material del objeto En la parte frontal Del objeto Penniston Observa unos extraños Símbolos También los copia En su cuaderno Eran como unas marcas No eran números Ni escrituras